Regrese el espectáculo más aplaudido de México a la Catedral del Teatro Mexicano, el Teatro Blanquista. Aventurera, onceavo aniversario. Ve el debut de Sabine Bussier. Sensual, sexy y atrevida. Con Carmen Salinas, Eduardo Santamarina, Pedro Hermendari, Sergio Senden, Latin Lover, Sergio Mayer y 40 actores en escena. Informes al 5325-9000.